Romántica Lloraban las cadencias de aquel vals Romántica, incurable te recuerda Nuestra danza fue un sueño de locura Y tus ojos brillaban de ternura Entornados detrás del antifaz Serpentina del vals enredándome ayer Hoy me han hecho soñar con tu viejo querer Serpentina del vals enredándome a bor Me han dejado el dolor de saber que no estás Pasabas entre muchas mascaritas Arrastrando el rumor de tu alegría Y entre todas tú sola me atraías Envuelta en el caramín de tu disfraz Romántica, incurable te recuerda Al volver del jardín cabeza loca Me dejaste la marca de tu boca Con un sello feliz del carnaval Serpentina del vals enredándome ayer Hoy me han hecho soñar con tu viejo querer Serpentina del vals que arrastrando mi amor Me han dejado el dolor de saber que no estás Que no estás